Como él, otros socios de la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias se encontraron el 22 de mayo con barreras arquitectónicas. El caso de Juan Antonio no es nuevo, pues recuerda que en las pasadas elecciones las infraestructuras no estaban adaptadas. Pasados cuatro años, todo sigue igual. Bordear la carretera con el riesgo que supone. Acceder a esta entrada sin arcén, que además tiene esta valla fija de acero por seguridad para los niños que el resto del año van a clase. La voluntad de la mesa y de los ciudadanos fue importante. Cortaron la valla, buscaron una rampa que no era accesible, incluso propusieron la entrada al garaje, opción no válida porque luego había unas escaleras para entrar. El problema, no se puede improvisar un espacio accesible y tiempo, alerta Juan Antonio, han tenido de sobra. Hombre, estando que tienen tiempo, no creo que sea tan difícil que venga un técnico, para que sea un técnico que realmente sepa lo que está haciendo y adecuar, en este caso, los colegios de ley del Torrales. La Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias denuncia lo que considera un incumplimiento flagrante de la Ley de Accesibilidad Universal y de la normativa vigente en esta materia. En este caso, ya te digo, estamos hablando de una ley de accesibilidad del año 95, en el cual tenían 10 años más o menos para ir arreglando las cosas. Estamos en pleno siglo XXI, en el 2011, y las cosas siguen pasito, pasito, pero están siendo tan pequeños que no se ve salida por ningún lado. Y tampoco la parte trasera era accesible. Él decidió no votar, harto de que pasen los años sin que la administración reaccione pasándose la responsabilidad de una a otra. El colegio sigue estando igual que hace cuatro años. Si esta vez vuelvo a permitir que tenga que votar fuera, nunca se va a arreglar. Y entonces, en este momento, esta vez, decidí no votar. Cosas de la vida. A tan solo 50 metros se encuentra esta asociación de vecinos perfectamente equipada para llegar hasta ella. Además, gracias a la INCO de Juan Antonio, que también pertenece a la plataforma Queremos Movernos, y la voluntad política del concejal de distrito, Hilario Rodríguez, las calles de Barranco Grande son un poquito más accesibles hoy día, pero sin embargo, quedan mucho por hacer. El año que viene, 2012, volveremos a votar en elecciones generales. Y Juan Antonio espera que no se repita algo así.